Estamos en la zona de los años viejos, ahora si que fue ñaño, ahora si que fue ñaño, ahora si ñaño, estamos en la zona de los años viejos, aquí se ha volcado la gente en el 31 de diciembre, el último día, ¿cuánto vale ese muñeco ñaño? El último día del año, se ha volcado la gente a comprar años viejos aquí, ñaño, ¿cuánto te valió ese muñeco? ¿Cuánto te valió ese muñeco? Cuántos dólares. ¿Cuántos dólares están para tu compra? Está para tu compra. Está chévere, el último día. Hola. ¿Qué fue ñaño? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos aquí en la zona de los años viejos, aquí está mi pan a ver. ¿Qué amor está la venta ñaño? Está difícil. Entonces para vender o iba a comprar. Para comprar, para la familia. Ah, va comprando. ¿Cómo? ¿Cuánto este? Ven acá. ¿Cuánto te valieron los años viejos? Ahí, 12, 13, 15. ¿Cuánto te valió ese ahí? Este de aquí. Este muñeco 13. Este muñeco 13. 12. ¿Y qué? ¿Para cuántas familias? Para tres niños. Para tres niños. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y qué te parece este año, este año que se va? Está un año, ahora un año que nos ha enseñado bastantes cosas. ¿A qué le ha enseñado usted este año? No, que la vida se puede ir en cualquier momento y que si no nos cuidamos, pues... Que no vale nada. Si no nos cuidamos y no nos protegemos, pues vamos a terminar perdido en un hospital. ¿Usted estuvo enfermo? Claro, yo ya tuve ya COVID. ¿Ah, usted tuvo eso y...? No, gracias a Dios no me pasó nada. No pude recuperar bien, pero... Ve ese gigante que viene ahí, gigante. ¿Qué fue? Ah, sí. Pero igual, ahí estamos. Igual hay gente que sí se ha contagiado, gente conocida y que ha estado metida en un hospital luchando por salir. Ah, te levantaste ya. Y ve que la vida no vale nada. La vida se puede ir en cualquier momento. Sin Dios. Solo hay que disfrutarla. Y tener confianza en Dios. ¿Ah? Tener confianza en Dios. Y usted... ¿Cuántos meses estuvo delicado de salud? Yo estuve 34 días encerrado en un cuarto aislado. Como 15 días delicado de salud. ¿En la casa o en un hospital? En casa, en casa. Gracias a Dios fue en casa. Ah, en la casa. Y chúpate. Ya la gente... Decían que usted ya no... Sí, todo el mundo, la familia, mi madre, todo. Lloraban, lloraban. Claro, no, la gente se pone preocupada por todo eso. Y usted dale gracias a Dios, ñaña. Claro que sí. Dale gracias a Dios. ¿Cómo te llaman ñaña? Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Para ser bien. Aquí la gente comprando sus muñecos. ¿Qué fue ñaña? Oye, ¿qué tal el triunfo de Barcelona? Todo bien. ¿Ah? ¿Qué fue ñaña? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué te parece ese triunfo? Tú no eres barcelonista. ¿Cómo que me ve la cara? ¿Qué te parece el triunfo de Barcelona? Alma, viene el corazón. Oye, pero... Sí, no, la esposa, y con otra mujer, esposa. Ella es la cuarta. Oye, la cuarta. La cuarta, chupa, te está hoy, usted. Si llaman tener cuatro hogares. Así de la vida. Cuatro hogares más bien. ¿Ah? Cuatro hogares más bien. Bueno, aquí estamos, aquí estamos viendo, ñaño, ¿cuánto le costó a ese muñeco? 12 dólares, ¿todo bien? ¿Y cómo va a pasar hoy día en la casa? ¿Qué tiene preparado para esta noche? Los mismos de todos los días. No va a comer, no hay nada, pollo, pago. Beber como si no hubiese un mañana. Beber como si no hubiese un mañana. Ah, bueno, chévere, ñaño, chévere.